¿Quieres tu propio servidor de Ark? Pues renta un servidor en Nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad. También hay para rentar servidores de otros juegos como Minecraft, GTA V y muchos más. Clic en el link de Nitrado de la descripción y renta tu servidor ya. Además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho. Incluso podría abrir más servidores de Ark si me apoyáis. Ahora, vamos con el vídeo de hoy. Bienvenidos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Bien, hoy os traigo más noticias de Ark 2 porque la verdad que esto de las noticias, rumores y demás. Se está haciendo cada vez más grande, llega a diferentes sitios y la verdad es que sí. Ha llegado a la página de Mandal, ¿vale? A la página de Mandal ha llegado y también pues dice cosas de Ark 2. Porque, madre mía, se está haciendo un bulo muy grande de este rumor. No se sabe todavía si es oficial todavía, ¿vale? Todo esto que voy a decir todavía no es oficial. Porque todavía Wilkart no se ha presentado, no ha dicho nada. No ha dicho nada Wilkart. Hasta que lo diga Wilkart no será confirmado, ¿vale? Todo esto son rumores, cosas que ha dicho la gente y demás. Porque la verdad se está haciendo un bulo muy grande. Yo jamás confirmé todo esto, ¿vale? Yo nunca dije que estaba confirmado al 100%. Solamente que son rumores, podría ser y cosas así, ¿vale? No lo confirmé al 100% nunca, ¿vale? Aunque diga que el día 12 de junio iba a salir. Bueno, es que tenía todas las papeletas de salir, más que nada. Pero no lo confirmé al 100%. Así que es un rumor. Los rumores a veces se cumplen. A veces no. Pero ya sabemos que los rumores últimamente se cumplen. Pero es que Wilkart todavía no ha dicho nada. Ya hasta Cedric ayer dijo que hasta que no lo diga la cuenta oficial de ARK. No será confirmado 100%. Así que, gente, vamos con lo que ha dicho Vandal, ¿vale? Y luego también tengo otra noticia sobre el evento de Xbox, ¿vale? Que el evento de Xbox se divide, ¿vale? O sea, el domingo habrá una conferencia de una hora y media de juegos y demás. Y luego el día 14 hay otra conferencia de Xbox, ¿vale? Que luego leeremos el apartado y a ver qué os parece. Así que, gente, vamos al lío con esta noticia que ha salido. Que la verdad, hasta que no lo diga Wilkart, no será confirmado. Pero vamos a ver qué nos dicen. Vamos allá. Y bien, todo esto empieza con este tuit de Vandal, que puso los más vistos del día, número 4. ARK 2 será uno de los juegos estrella del Xbox Ambitzela Games Showcase. Y todo esto viene por un tuit que puso la cuenta de ARK Francia, ¿vale? La de ARK Francia, puso el siguiente tuit que dice que el día 12 de junio nos vemos con noticias de ARK. Y por eso lo que viene siendo Vandal, pues hizo esta noticia que os leeré ahora mismo. Bien, aquí dice, la cuenta de Twitter ARK Francia, anuncia que durante el Xbox Ambitzela Games Showcase, previsto para el 12 de junio a las 7, que es cuando también sale Fjordur, a esa obra, o la pincelada española, se mostrará contenido exclusivo de ARK 2. Ya queda menos para la celebración de Xbox Ambitzela Games Showcase, y a cada día que pasa recibimos nueva información sobre los videojuegos que se mostrarán en el evento, el cual está previsto para el próximo 12 de junio a las 7, hora peninsular española. Según ha compartido la cuenta de Twitter Francesca de ARK, la escuela que llegará primero a las consolas Xbox, recibirá contenido exclusivo en el evento de Microsoft, que podría mostrar mucho gameplay de los títulos que están por llegar. El juego está fechado para 2022, por lo que se podría revelar su fecha de lanzamiento definitiva, aunque no sabemos si también va a ser la fecha definitiva de ARK 2, ya veremos. Bien, seguimos con la noticia, nos vemos el 12 de junio para contenido exclusivo de ARK, para eso lo que ha puesto la cuenta de Francia. Podemos leer, en la publicación original, Estudio Wilker presentó ARK 2 por primera vez en la gala de Games at War 2020 junto a un espectacular 3D cinemático que contaba con la participación de Vin Diesel, quien aparecerá en la secuela del juego de supervivencia en mundo abierto como Santiago, un personaje clave para la historia. Si bien es cierto que desde entonces no se ha compartido nueva información sobre el título por el tráiler, podemos deducir que seguirá la misma tónica del primero, que nos invita a sobrevivir en una tierra por la que los dinosaurios campan en sus anchas, mientras recolectamos tecnología. Bueno, aquí ya se ha enfocado más al tráiler que sacó, el que estáis viendo de fondo más que nada, que llevamos dos años con este tráiler. Y bueno, ya Vandal ha anunciado ya otro juego, otros dos juegos que ya no habrá más de ARK, pero nos vamos a Hobby Consolas, que hizo lo siguiente. Anunciado un Xbox Game Software Extensive que ampliará lo mostrado por Microsoft este domingo, ¿vale? Será que es como que se parte el desktop en el que viene siendo el evento porque con una hora y media no tienen bastante, y así que harán otro pues más adelante, que ahora os confirmo la fecha que es. Bien, Microsoft configurará un software extensible que profundizará en las novedades presentadas esta semana con más trailers y detalles, ¿vale? Y la noticia dice, Microsoft celebra dos eventos en apenas dos días, al igual que el pasado año Xbox contará con un show extendido en donde se profundizará de los anuncios mostrados en Xbox Game Software, no hay E3 en 2022, pero eso a Phil Spencer y compañía les da igual. Xbox y Bestella fueron los primeros en confirmar que su tradicional conferencia anual de junio se mantiene intacta. Xbox One Bestella Games, Source Case, es uno de los grandes eventos del verano. No obstante, no será el único con el que nos deleite la marca verde, al igual que en la pasada edición, Microsoft ofrecerá una expansión a las revelaciones que tendrán lugar el domingo a las 7 en un Xbox Game Software Extensor que ya ha desvelado algunos de sus detalles. Xbox Game Software Extensor tendrá lugar el 14 de junio a las 7 hora española, en donde se compartirán nuevos trailers, echaremos un vistazo más profundo a las noticias de Xbox, y hablaremos con algunos de sus creadores de juegos favoritos. En Xbox One, que ha enviado a la compañía, se especifica que esta retransmisión se podrá ver en directo y tendrá una duración de 90 minutos, por lo que sí te interesan las novedades que se hayan podido presentar un par de días antes. Esta nueva cita debe estar fijada en tu calendario. Xbox podrá verse en directo en Twitch, YouTube y Facebook, si bien es cierto que el grueso de noticias se revelarán en el show principal del domingo. De aquí podrían salir detalles que amplían aquello que hemos visto antes. El pasado año, por ejemplo, se dio a conocer el estado de Abowit, e incluso se mostró un diario de desarrollo de Hellblade 2, de los títulos que no estuvieron presentes en el evento principal. ¿Qué os parece este formato? Pues bien, lo que nos quiere decir que este formato, esta nueva conferencia, pues puede que salgan nuevos trailers que no pudieron salir en el primer Xbox bestseller, en el primero, no podían salir, por ejemplo, si el domingo, por ejemplo, vale, es un ejemplo, no sale Hellblade 2, pues podría salir el martes que viene, vale, o sea, el martes, el día 14, es eso, vale, que harán un repaso de lo que salió, más nuevos juegos que puede salir. Así que puede ser que Hellblade 2 se muestre allí, si no se muestra el domingo, y si no se muestra el martes, ya sí que, si no se muestra nada el martes de ARDOS, ahí ya sí, os diré qué pasa con ARDOS, vale, si no se muestra nada. Así que, gente, no hagáis todavía caso, mucho caso a las noticias que sale de ARDOS, vale, que si os confirman 100% en que os va a salir, no hagáis caso, si es un rumor, vale, esperar, vale, pero si os dicen que es 100% confirmado que os va a salir, no hagáis ningún caso, porque los de ARD todavía no han hablado, así que no hable Wilkart, no se puede confirmar al 100%, Cedric ya lo dijo, yo también lo he dicho, y algunos youtubers también lo han dicho, vale, Rekiel Place lo ha dicho también, que no lo confirmemos al 100%, así que, gente, os dejo este vídeo por aquí, dejad en los comentarios qué pensáis, si va a salir o no ARDOS este fin de semana, o puede que no salga nada, veremos a ver, así que, gente, os dejo este vídeo por aquí, si os ha gustado, dejad un me gusta favorito, suscribiros para más gente, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, chao, chao. DRAGARIS 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 DRAGARIS